Todo el mundo tenemos derecho a vernos y sentirnos increíbles, es por eso que el día de hoy visitamos Aesthetic Center Joya, cuyo principal objetivo es que te sientas genial desde el primer momento en el que visitas y comienzas tus tratamientos. Aesthetic Center Joya es una clínica estética especializada en transformar tu salud, seguridad y confianza con los múltiples servicios y tratamientos que tienen para ti. Déjate guiar por los especialistas en el Centro de Estética Joya y luce y siéntete increíble. Entre los principales servicios puedes encontrar el hidrafacial, dermapen, depilación con láser, botox y rellenos estéticos y Bella Shape para eliminar la grasa localizada del cuerpo. Nos encontramos con Fernanda Guzmán, licenciada en Terapia Física y Cosmetología. Fernanda, muchas gracias por recibirnos y deseamos hacer una cita en donde podemos contactarnos. Nos encontramos en Núcleo Médico Joya, consultorio 22. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y también por WhatsApp. En la parte de abajo va a aparecer el número de teléfono en donde pueden mandarnos un mensajito. Así es que ya lo saben. Muchísimas gracias a todos mis badevadenses. Nos vemos en la próxima emisión y no dejen de consentirte y embellecerse con Aesthetic Center Joya. Hasta la próxima. Bye.